qué tal qué tal amigos bienvenidos bienvenidos a este vídeo de última hora el barça ya tiene encarrelado el fichaje de verbal ya está en barcelona para cerrar su fichaje por el barça como vemos aquí el barça que ya tiene encarrelado el fichaje de verbal y que ya está en barcelona para cerrar su fichaje por el barça pero quién es este chico vamos a contar ahora mismo centro cambie está sueco se fue a comer con de eco y sus agentes antes de firmar por el barça explica fernando polo aquí en la web de mundo deportivo que lucas verbal ya está en barcelona para cerrar su fichaje por el barça encarrelado hace ya los últimos días que ahora se explicaremos cómo ha sido este fichaje el centro campista sueco del jugardens era una de las prioridades del director deportivo de deco y del área deportiva aunque según el club no es una apuesta para este mercado de invierno el jugador ha sido cazado por gigantes en un restaurante en la zona alta de barcelona junto a deco y sus representantes la idea del club era cerrar su incorporación esta semana y así se ha cumplido verbal es un centro campista muy prometedor que destaca por su buen toque de balón y también por su potencia y envergadura pese a lo que diríamos quizá un box to box pese a sus 17 años mide 1 87 y destaca por su gran capacidad para abarcar todo el terreno romper líneas rivales y llegar al área rival aquí vemos el vídeo de gigantes en el que cazaban a verbal con deco en la zona alta de barcelona en el momento en que se iban a comer la idea del club es que verbal se incorpore al barça atlético lo que sería el barça b a partir de julio pero que esté a caballo con también el primer equipo es decir que la temporada que viene cuando acabe esta se incorpore al barça atlético y a partir de ahí que vaya alternando barça b o barça atlético con el primer equipo del barça veremos si a las órdenes de xavi no aparece así que veremos a las órdenes de quién no en las últimas horas el tottenham de inglaterra el tottenham hotspots también ha tratado de boicotear el fichaje por el barça pero la voluntad del futbolista era recalar en el club azulgrana y esa decisión era firme pese al interés de otros clubes potentes como el inter de mirán o el interés de frankfurt entre otros así que verbal ya está en barcelona para firmar por el barça y vamos a explicar un poco cómo ha sido este fichaje y hacía unos días de hecho hace unos pocas horas unos pocos días explicábamos que el barça ya tenía encarregado el fichaje de verbal que después de que el club azulgrana subiera la oferta a los 10 millones ofrecería al entrac que ofrecía el entrac perdón con la fórmula de siete fijos más tres en variables y siete fijos más tres en variables el fichaje del centro campista sueco será una realidad el próximo verano el barça ya hacía semanas que se seguía de cerca al centro campista sueco del jugarden lucas verbal es medio centro de 17 años como con todo mundo deportivo tiene prioridad de regalar en el barça como así va a ser pero su club esperaba una nueva oferta del barça que se acercará a otras que ya tenía sobre la mesa como por ejemplo la de la intrac de frankfurt el copa azulgrana llegará a los 10 millones que estaban dispuestos a pagar los alemanes con una fórmula de siete fijos siete millones fijos para más tres en variables por el joven futbolista en suecia ya se da prácticamente por hecho su fichaje y el acuerdo del internacional absoluto sueco que se incorporará el próximo mes de julio a las instalaciones a la disciplina del fútbol club barcelona la implicación de verbal que dejó claro que sólo quería vestir azulgrana obligó al jugarden a esperar la oferta del club catalán de hecho este viernes cumplirá ya los 18 años y verbal que el pasado mes debutó con la selección absoluta en un partido amistoso ante estonia con 2 a 1 que podría llegar al barça ya al principio de la con ficha del filial pero con ascendencia hacia el primer equipo es decir lo que hemos estado contando es que llegará ahora para incorporarse al próximo verano es decir ahora se completa el fichaje para la temporada que viene estar con el filial alterando filial y el primer equipo del del barça desde el área deportiva azulgrana tienen depositada mucha confianza en este joven futbolista corpulento capaz de jugar muy bien el balón y defender de maravilla de lo que diríamos un centrocampista total y de ahí que apostarán fuerte por él contando también la carta del jugador que frenó cualquier salida a otro club por mucho que el jugarden le empujará hacia el eintrack es decir el eintrack pues buscaba sus propias satisfacer sus propias necesidades con un traspaso mucho más alto por otro club que al fin y al cabo pues le daba igual a quien a quien vender al jugador pero el joven jugador sueco quería jugar en el barça y así va a ser finalmente después de que como hemos dicho van a han cazado al jugador en barcelona y que ya se ha ido comer con deco y que va a cerrar este fichaje con él con el fútbol club barcelona en otro orden de cosas teniendo en cuenta también lo de verbal veremos quién es el entrenador va para darle o no continuidad en el primer equipo ya ha dicho xavi en rueda de prensa que a el barça te hace sentir a diario que no vales teniendo en cuenta o dejando entender que un entrador del barça está completamente constantemente perdón en el ojo del huracán que siempre está bajo la lupa y que digamos que se le hace difícil trabajar veremos qué entrador es el que utiliza o da oportunidad a verbal como dijo xavi el otro día no va a continuar al frente del barça aunque ganaran una hipotética champions que también estaría por ver si ahora el equipo hace un cambio de chip y cambia totalmente si xavi cambiaría o no a su idea un poco como lo que esperan en el leer pool con con jurgen club pero veremos quién será el entrador os decimos también ya aprovechando este vídeo a quién querríais vosotros como entrenador han salido varios nombres también en el día de ayer también el bayern hizo un comunicado desmintiendo cualquier tipo de especulación sobre el futuro de thomas tuchel también el propio michael arteta desestimó noticias que salían de otros lugares diciendo que él iba a terminar la temporada en el arsenal y que era un candidato al barça él cerró completamente esa puerta así que también el cerco se estrecha mucho más tampoco hay muchos más centrado es que quizá podrían encajar en el barça se nos viene a la mente hans y flick porque más que nada porque está libre que no tiene contacto con ningún equipo por lo demás os explicó os decimos también qué entrador os gustaría que recalar en el barça y también si creéis que ese entrador que viniera le daría oportunidades a verbal no porque sea bueno no sino porque también entendemos que un entorno que venga nuevo querrá saber un poco que hay en la masía que juega esté en el primer equipo en el segundo equipo y que quizá pues viene un entrador y no no le acaba de convencer ese jugador veremos al final cada entrador tiene una historia lo que está claro es que verbal ya está encarrilado lo tiene el barça hecho porque como decimos aquí ha venido ya a barcelona para cerrar el fichaje de verbal se fue a comer con deco y sus agentes antes de firmar y el jugador sueco lucas verbal de 17 años que cumplirá 18 en breve se convertirá en nuevo jugador del barça recordemos vendrá a partir del próximo verano ahora hasta aquí pero hasta que no acabe la temporada no se incluirá en la plantilla ni demás estará en el barça atlético con la idea de que sus actuaciones son buenas un poco como no a darwich no que de momento está en el en el filial si las cosas van bien si tiene oportunidades si el equipo lo necesita si el entrador en cuestión en el que venga la temporada que viene que por eso os preguntamos quién nos gustaría y quién creéis también que confiaría en este tipo de jugadores en estos fichajes si la cosa va bien pues acabaría llegando al barça pero con fichajes del filial y veríamos si también alternaría el segundo equipo con el primer equipo recordamos también que en el primer equipo están franken y jong está mundo está fermín está gabi está pedri está abril romeo de aquí a la temporada que viene ya veremos que si hay cambios no hay cambios en el centro del campo y demás eso es todo sobre verbal jugador del barça seguramente en las próximas horas que el barça ya lo tiene cerrado así que si os gusta el vídeo darle un like y si os gusta también este tipo de contenido de una noticia vídeo aquí de 10 minutitos explicándose un poco lo que es la noticia en lugar de tener que leerla pues nos lo decís en los comentarios oye mira que a mí me gusta así y y tal pues perfecto vale así que amigos darle un like y nos vemos en el próximo vídeo vaya bien chao ah ah